Hola a todos, soy Luzank, bienvenidos a la majestuosa ciudad de Alinor. Nos encontramos aquí en Somerset y yo sé que para ustedes ha pasado una semana nada más, pero para mí ha pasado casi un mes en el que no había jugado nada, nada de la historia de Somerset. De hecho, como pueden ver, hasta mi armadura es de otro color, completamente diferente. Pues han pasado varias cosas, pero es la hora de continuar y a ver si ahora sí me acabo la historia. Pero bueno, estamos a dos o tres capítulos de acabar. Nos habíamos quedado en que obviamente habían tomado la torre de cristal, no se alcanza a ver desde aquí, no está para allá. Nocturnal por fin tomó la torre de cristal y está haciendo ahí sus fechorías, así que más nos vale entrar antes de que algo haga. Vamos aquí, venimos con Razumdar, vamos a hablar con la Proxy, la reina Proxy. A ver, y bueno, eventualmente hablaremos con los del Colegio de los Ensueños para que nos digan cómo entrar a la torre de cristal. Así que bueno, dice aquí, un perro extraño se acercó y me habló. Un perro extraño que habla, ya sabemos que habla de barbas, barbas es el secuaz de Clavicus Val. Vamos a ver qué tiene que decir. Un perro, cada habló palabras tan claras como ellos, me dio un mensaje que le diera a ti. El perro dijo que deberías conocerlo en los jardines porque tenía algo importante que te decir. Muy bien, dice que el perro tenía un mensaje para mí, que lo buscara en los jardines porque tenía algo importante que decir. Ok, yo voy entonces con barbas y que Razumdar vaya a avisarle a la Proxy Queen. Probablemente tengamos que ir también con ella, pero bueno, por lo mientras vamos a buscar a barbas. No sé por qué voy a pie, si aquí se puede usar caballo. Vale. Barbas, ¿dónde estás, barbas? Ah, ahí está. Strange Love. Ah, caramba, esa no es la voz de... Esa no es la voz de Barbas. Pero bueno, vamos a seguirlo. Pero sí me conoce, dice, tú otra vez. Vale, supongo que vamos a ir a hablar a un lugar más privado. Ah, no me termino de impresionar de los bonitos paisajes que nos dan aquí en Alinor y en todas las ciudades de la isla de Estivalia. A ver. Ah, sí, es Barbas. Dice Vile, o sea, Clavicus Vile me dijo que encontrar al mortal, o la mosca mortal, que continúa haciendo pestes en él y le entregue un mensaje. Eh, eh, Clavicus Vile es terrible con los nombres mortales, pero Barbas inmediatamente pensó en mí, así que bueno. Eh, y qué bueno que tuvo, tuvo esa, este, bueno, esa buena intuición. Eh, recordemos que no estamos en buenos términos con Barbas porque lo derrotamos en Clockwork City, en el, no, perdón, en Vivek, en Vivek City. En el capítulo de Morrowind le, le dimos su lección a Barbas, pero bueno, ahorita estamos neutrales, todos contra Nocturnal. Ok, precisamente, precisamente, dice, eh, mi maestro está menos que, que encantado, ah, bueno, está poco encantado por el modo en que Nocturnal lo trató. Él quería ser el primero en, 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 en este, en traicionar la corte de Veldam. Ok, bueno, todos querían hacer eso, pero ni modo, Nocturnal ganó. Dice, mira, él quería hacer, ¿qué? Él le quería que me asegurara, que te dijera que no está molesto con todo lo que sucedió en Vivek City. Pues, tal vez no por él, más bien con Barbas, ¿no? Ok, ¿de qué quiere hablar Clavicus Vile con un mortal como yo? Ok, eh, eh, vamos a ver qué más nos dice. Ok, bueno, eh, como paréntesis, pues, Clavicus Vile con un mortal como yo. Clavicus Vile, para los que no saben, es el príncipe daédrico de los tratos. Eh, y normalmente los tratos son a favor de él. Pero bueno, eh, y él es Barbas, claro. Es uno de mis personajes favoritos, este Barbas. Vale, eh, dice, Barbas, eh, ah, porque le pregunto, ¿quién eras tú? Y dice, soy Barbas. Puede que parezca un perro que habla, pero en realidad, soy un perro que habla. Ok, así o más, o más específico. Muy bien, dice, 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 ah, ok. Muy bien, decía Barbas que buscara a Clavicus Vile en una cueva que está al norte de esta ciudad. Eh, ya la vi en el mapa, así que, ay, aquí no. Así que vamos a ir para allá. Eh, así que bueno, recordemos que ahorita Nocturnal traicionó a la triada, a la corte de Veldam. Y no están en buenos términos ninguno, porque obviamente todos querían traicionarlos. Es raro que los príncipes de Hádrico se alíen, pero es porque los tres, los tres que se alíaron, esperaban, pues, sacar ventaja de ello. Sin embargo, Nocturnal les ganó. Ahora, eh, yo quiero pensar que ya estaba planeado que Nocturnal iba a ganar desde un principio. Pero hubiera sido bueno, hubiera sido un buen detalle, tal vez que, que el príncipe de Hádrico que ganara, dependiera, no sé, de algunos otros factores. Tal vez, eh, cómo llevaste la historia, cómo fue el, eh, cómo hiciste el orden de ciertas misiones. ¡Ay, me muero! ¡Ay, sobreviví de puro milagro! Eh, que pudiera haber ganado Clavicus Vile, o que pudiera haber ganado Mephala. Porque, recuerden que Mephala es, eh, el personaje que sale en la edición de colección de Somerset. Y en los trailers es quien te hicieron creer que era como la más villana. Y obviamente ya había tenido mucho que ver Nocturnal en el DLC de Clockwork City. Y ya había tenido que ver, eh, Clavicus Vile en el capítulo de Morrowind. Eh, entonces, se me hace raro que Mephala no tenga tan, tanto protagonismo como los otros dos tuvieron. Pero bueno, pudo haber sido una estrategia así como para, eh, despistar, ¿no? A todos nosotros creyendo que Mephala iba a ser la mera mera de este DLC. Lo cual, lo cual no es cierto. Muy bien, las cámaras de Heinarwe, Heinarwe. No alcancé a leer todo lo que hay. ¡Eh, aquí está Barbas! Muy bien, dice que Clavicus Vile está aquí adentro, no sé si en forma de estatua. ¡Oh, órales! ¿Qué es este lugar? No sé, pero está hermosamente precioso. Ok, vamos a tomar una fotito. ¡Eh, pale, pichón! ¿Qué es esto? ¿Un Wisp? Vale. ¿Ya se murió? Sí. Vale. Como yo siempre, pues, yo voy a tomar algunas capturas. Porque sí. Porque puedo. Eh, para subir las a la guía turística de Tamriel. No, 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 no. Se me va a agujar otra vez mi... Vale. Entonces, supongo que hay que venir por aquí. Eh... ¡Tututum! ¿Otra captura? Si no aprovecho ahorita, no aproveché nunca. ¿No se ve eso cuando tomo la captura? No. Creo que no. Vale, continuemos. Eh, como siempre, pues, estoy con mi personaje principal. Y tengo mi build de DPS. Es lo mejor. Y tengo un escudo por si ahí me quisieran hacer un poco de daño. Sin embargo, no creo tener problema con la mayoría de los enemigos. No porque estamos en la historia principal. Eh, los enemigos de la historia principal suelen ser los más fáciles de todos. No se comparan, obviamente, con... ¿Quién eres tú? Alderaan. Ah, recordemos que Clavicus Bile está enojado. Ok. Dice Clavicus Bile. Dice Clavicus Bile. Incluso en la muerte ellos me sirven. Me servirán. Ok, vamos a discutir los términos. Clavicus Bile. Hmm. Muy bien. Eh, ya quiere meter la pata. Clavicus Bile quiere tomar ventaja otra vez de la situación. Dije Clavicus Bile. Creo que sí. Eh, la cosa es que dice... Yo admiro tu persistencia casi como odio el hecho de que siempre estás en mi contra. Claro, o sea, somos algún ya... Somos un personaje ya bastante importante en todo el marco histórico de la segunda era. En Elder Scrolls Online. Así que... Así que bueno. Tenemos una causa común. Yo no debería de confiar en él. Porque... Mmm... Quiero una venganza en contra del nocturnal. La cosa es... Mmm... Eh, dice que me odia porque he estado entreponiéndome en su camino. Maté a su Earl de la corte de Belda. Eh... Maté también a su mascota Seas Loth. Eh... Y dice te odio pero te respeto. Y te necesito para la venganza contra nocturnal. Ahora va la cosa. Deberíamos de confiar en él porque... Porque hay de dos. Una que bueno, solo quiere vengarse de nocturnal. Y la otra que quiera tomar ventaja y continuar con los planes. Así que bueno. Eh... Dice así que te pregunto esto. ¿Cómo no podrías confiar en mí? No es el enemigo de mi enemigo, mi amigo. Digo bueno. Mmm... Muy bien. Eh... Dice que entre a su plano de Oblivion y a través de ahí pueda yo... Bueno, puedo yo acceder a la Torre de Cristal. Ya le pregunto. ¿Cómo es que puedo hacer eso, no? Y ya nos han contado que la Torre de Cristal existe en todas las realidades. En todos los planos de Oblivion, de Latherius. Dice, sin embargo, en su torre o en su realidad no hay ninguna puerta gigante que bloquee el camino. Sino solo las defensas de las torres. Así que vamos a necesitar los diamantes de todas formas. Pero bueno... Muy bien. Eh... Yo sé que no podemos confiar en él, pero creo que no nos queda de otra. Y si estoy de su lado, ¿por qué... ¿Por qué carambas me atacan esos, este... Esos tipos? Ah, caramba. Me falla la cancelación. ¡Eh! Muy bien. Eh... Supongo que es para acá. Necesito conseguir una llave para entrar al plano de Aédrico de Clavicus Vile. Nunca he estado ahí en ningún juego. ¡Ay! Me asustó ese. Vale. Me pregunto qué hace una llave de un príncipe de Aédrico. De hecho, aquí tiene el estandarte. Bueno. Vamos, no importa. Ya no nos preguntemos nada. ¡Oh, Val Siren! Tienes que caminar para contarme. ¿No puedes decirme ahí, al fin de cuentas, estás teletransportada? A ver, cuéntame, Val Siren, ¿cuál es el problema? Ok. Darien Gauthier regresó con Lathen. Lathen es el esposo de Val Siren, o era. No lo sé. Lo liberó y se regresaron a Somerset. Eh, planean algo. Eh, Lathen era, es acólito de, de Mephala. Así que, bueno, necesitamos hablar con el otro príncipe de Aédrico, Mephala, así que. Así que, bueno. Muy bien. Eh, dice que puede sentir la presencia de Darien Gauthier en la parte noroeste de Somerset. Pero no puede encontrar su ubicación específica porque... Eh, yo quería ir al puente de arriba. No puede encontrar su ubicación específica porque la magia de Lathen lo bloquea. Bueno, evita que pueda haber eso. Este debe ser el, el ponte de arriba, ¿no? Oh, ah, es un Wisp. Eh, hay un grifo ahí, que buena onda. ¿Peleamos contra el grifo? Eh, ¿por qué no? Vale, eh... Bueno, la salida es por acá abajo. ¿Es de este lado? Sí. Vale, entonces saltemos. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿No puedo usar caballo o no? Vale. No importa, no necesitamos caballo aquí. Ya, vámonos. Es más, tengo poción de velocidad. Mis pociones adictivas de velocidad. Ya se van a acabar otra vez, Dios mío. Eh, vámonos, pues ya. Órale. Entonces vamos a buscarlo en la parte noroeste de Somerset. Muy bien, pues me encuentro llegando a este pequeño lugar llamado Catedral de las Telarañas. O bueno, de las redes, por así decirlo. Ahí hay un grifo bastante intimidante. ¡Eh! Araña. ¿Qué pasó? ¿Por qué fallé? Vale. Ok, ahí hay otro. Aquí están. ¿Dónde están? Están acá abajo, ¿verdad? ¡Sorpresa! Hola, amiguito. Dice, no te enojes. Dice, no te enojes, pero hay una perfecta razón. Una muy buena razón para explicar por qué salieron de ahí y se vinieron para acá. A ver, cuéntame, total. Muy bien. Eh, dice que los Sijic tienen intenciones buenas, pero, pero, este, nos queda mucho tiempo antes de que algo suceda ahí, algo malo. Entonces, bueno, por eso vinieron para acá. Vamos a hablar con Mephala. Probablemente una alianza entre los príncipes que quedaron traicionados. O sea, Mephala y Clavicus Vile sea beneficiosa. Yo no estoy convencido, pero bueno, vamos. Las que no pudiéramos soportar. Muy bien, eh... Ok, bueno, eh... Ya no va a decir muchas cosas interesantes. Sale. No me interesa ahorita. Vamos a lo que vinimos. Eh, se supone que aquí está una estatua de... Bueno, un altar a Mephala. De hecho, se llama la Catedral de las Telarañas. Eh... Así que debe de estar hecha en honor. Uy, todos los acólitos muertos. Quiere decir que Nocturnal atacó. Y sí, ahí hay Yagra, así que... ¡Órale! Muere Larva. Muere Yagra. Mira, estos... Eh, ¿se podía activar? Ah, no. Es la... Es la esta. Este insecto raro. No me acuerdo cómo se llaman. Luciérnagas. Vi algo... Oscurito. Como me caen mal, aunque no me estorben... ¡Uy! Me asustó ese. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Caramba! ¿Un pasadizo secreto? ¿Quién es? ¿Ah, es el Earl de Nocturnal? Sí, están discutiendo. Earl de Nocturnal contra Earl de... 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 Sí, de... Mefala, perdón. Eh... No importa. Supongo que es por aquí el camino, ¿no? Vale. Quiero creer que sí. A menos que tenga que hablar con ellos primero. Ya no supe. No, sí tenía que hablar con ellos primero. Vale, vale, vale. Ya. No te adelantas, Luis. No te adelantes, por favor. A ver. Háblame. Sí, sí, sí. Nadie debió de haber confiado en Nocturnal. Dime que vaya por la cuerdita, por favor. Eso sí es un detalle interesante. Dice que todos los Yagra han transformado en criaturas oscuras. Eso es como... Como tomó posesión de toda la especie Yagra. Ay, todavía le... ¡Uh! ¡Ah, caramba! Yo quiero aprender a hacer eso. ¿Qué pasó ahí? No, no, no. Espérate, espérate. No te vayas sin mí. ¿Tengo que hablar con él? No. Vamos. Yo quería usar esa cuerdita. ¿Por qué no me dejaron? Me lleva la tostada. Vale. Yagras de las sombras. Ah, se llaman Glooms. Gloom Larva. Ya no son Yagras. Ah, ok. Bueno, qué remedio. ¡Uh! Aquí son varios. Muy bien. Darien Gautier. Ah, caramba. En serio, no hay hora a la que pueda grabar tranquilo sin que venga una mugre patrulla. Digo, no me molestan las patrullas. Me molesta el ruido que hacen las patrullas. Vale. Ajá, caramba. Son demasiadas. Vale. ¿Llegamos del otro lado? Sí. Pero no había de estos. Bueno, ignoremoslo. Tenemos que atrapar a los tipos estos. El otro se teletransportó muy fácil y nos dejaron como mensos aquí. Ahí este sin poder, pues, hacer nada, ¿no? ¡Wow! Ya llegamos aquí. ¡No! La estatua. Oye, ¿este cuarto es idéntico? O bueno, es muy similar. Es muy similar al cuarto donde estaba la estatua de Meridia. Pero bueno. ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Ah, caramba! ¿Es en serio? Ahora quiere hablar conmigo, Dios mío. ¿Qué quieres tú? ¿No es maravilloso? Mi esposa ofrece una pequeña miseria. Permítela terminar su trabajo. Y va a hacer las muertes de los Sijiks rápidas y dolorosas. Pero si te interferes, todos sufrirán antes de morir. Muy bien. Dice que nos va a demostrar piedad esta nocturna. Que si la dejamos terminar su trabajo, ella se asegurará que la muerte de los Sijiks sea rápida y sin dolor. Pero si interferimos, todos nosotros vamos a sufrir antes de morir. Ok. ¡Qué buen trato! ¡Qué buen trato! ¡Uy, chales! Muy bien, recordemos que para que Nocturnal ejecute su plan necesita energía de la vida de muchas, muchas personas y muchas, muchas criaturas. Entonces, eso es una de las cosas malas por las que hace todo eso. Y precisamente nos dice, la destrucción de Nier no es el objetivo, solo es una parte del proceso. Es una consecuencia. Le pregunto que por qué la... ¿Por qué la traición? Oh, la traición. Ok. Bueno, pues... Solo nos dice que Nocturnal es muy poderosa y que quiere... Y obviamente esta tipa le va a ayudar. ¿Y tú? ¡Qué bueno! No le pudimos atacar por tu culpa. No, 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 no. ¡Qué bueno! Muy bien, dice que esta perla, aparte de hacer lo que hace, que es... Eh... Drenar la vida de... De... De toda la vida, por así decirlo. Bueno También oscurece la conexión Entre Leithen y Mephala Pero no sé ¿A dónde vamos a ir a su cuarto privado? ¿A dónde se fue? Ah, acá está Vale, está bien, no importa Vamos a la cámara esta que dice A ver si puede hablar en privado ¿Me viene siguiendo? Sí, vale Hey, Yagra, muerto Ok Pasión de velocidad Todos los Yagras están muertos Alguien pasó por aquí recientemente No fui yo, obviamente Muy bien, las cámaras de Leithen Ah, tenía su propio cuarto privado Ajá, mira Crescindor Es hora de tu destrucción Ah, caramba Ok Eh, vino a agarrar algo aquí Eh, mira Cositas de Mephala Yo voy a agarrar Cosas de sus baules No los va a ocupar Estoy seguro Vámonos pues Ah, caramba Afuera se refería a muy lejos O aquí cerquita Vale, pues Pues ya marito Algunos de estos días acabaremos Esta misión Hmm Ah, pantallas de carga Esas nunca Nunca me abandonan Ey A ver, habla con Mephala, pues Wow, wow Yo quiero ver eso Muy bien Dice que Que vino a su llamado De este tipo Solo para encontrar Con Encontrarse con dos Dos enemigos Pero, ey Ahorita estamos hablando En Sound de Paz Si Ah, tengo que hablar yo Con Mephala Ok Ok Si Nocturno A nuestro enemigo en común Bueno Bueno, el plan es este Hasta ahorita El plan es Entrar a la torre de cristal A través de la realidad De Clavicus Vile Pero necesitamos Los diamantes Bueno, ya los tenemos Solo hay que Sincronizarlos Recuerden que no pudimos Vale Ok Va a regresar Voluntariamente A A Artaeum Ya se van a ir O se van a quedar ahí Bueno Pues vamos De una vez De una vez Porque Ya vamos a acabar Esta misión Yo creo Así que Pues que esperamos Apuesto Que van a llegar Antes que yo Claro Como siempre Darien Gautier Y Erleithan En una Bonita alianza Entre príncipes Daédricos De hecho Esa es la primera Meridia Y Y Mephala De verdad Que que le paso A Meridia La atacaron Pero No recuerdo Bueno Más bien No es que la hayan Atacado tal vez Ah no Si invadieron Su Plano daédrico A través de la torre de cristal Quiero imaginar Y con eso Rompió El nexo Perdón Entre Entre Darien Gautier Y Y ella Y Meridia Bueno El o ella No se que sea Sale pues Ya estamos aquí Eso esta bastante interesante Traiciones sobre traiciones A ver si A ver quien es el que sigue A ver si no me falo Es la que quiere tomar el poder Al final Y entonces Estaría cumpliendo Lo que decía De que Ella necesita Un poco más De protagonismo En esta historia Pero a ver A ver No lo sabemos Bueno al menos Podemos saber que Un poco de cajón Nocturnal Es más poderosa Que Que me fale Que clavicus vile No solo porque Ahorita tenga el control De la torre de cristal Sino Pues todo Todo lo que hizo Para llegar a ello Muy bien No han regresado Por lo que dice No han regresado Muy bien Muy bien Ya le conté Cómo está el plan Creo que no sabía Ella Si yo lo entiendo Val Siren Pero ni modos Muy bien Dice Es a eso A lo que se ha reducido La orden Sijic Forzados a aceptar ayuda Del mismo príncipe Daédrico O de los mismos Príncipes Daédricos Que nos metieron En este problema Para empezar Ok Tiene un muy buen punto ahí Yo tampoco estaba de acuerdo Pero Es parte de la historia Así que Bueno Ok Me fale nos va a ayudar A A Sincronizar los cristales Si es la Si es la traducción Correcta de Atun Bueno No importa Muy bien Pues hasta aquí Ha acabado esta Esta misión Realmente No le voy a seguir Ahorita Eso ya lo veremos En el siguiente capítulo De hecho Podemos ver Cuantos capítulos Nos quedan todavía Están los logros aquí Muy bien Si efectivamente Nada más Falta una misión O un par Para entrar a la torre de cristal Así que Bueno Estamos cerca del final Cuéntenme En los comentarios Que les está pareciendo La historia Entre más nos acercamos Al final Se pone más emocionante Un poco más Intrincada Más robusta En cuanto a A la historia Pero muy 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 padre Así que Ya estoy satisfecho Con este capítulo Ya nos veremos Entonces en el siguiente episodio Si les gustó Denle like Y suscríbanse Si quieren ver Más contenido de este juego Gameplays Guías Y todo Y otro contenido De otros juegos también Así que Bueno Sin más por decir Soy Luis Sank Nos vemos en el siguiente episodio Tengan todos un muy buen día Y buen juego Gracias por ver el video